Señores, el día de hoy vamos a consentir a la dura de la casa, a nuestra madre vamos a hacer un rico capuchino Esto lo aprendí en Howard, allá en la escuela de Cheque Pagué bastante para aprender esto y vamos ahora sí, ponemos este otro recipiente con sutileza, tranquilidad Hay que hacer todo con tranquilidad, con mi papá, con talento Echamos suavemente la leche, con mucha técnica, así como aprendí allá cuando se botaba la salsita Echamos todo, esperamos que se vacile el recipiente y ahora sí señores, se viene el momento exacto Y abrimos señores, hijo de puta la verdad Mejor hubiese sido costura para ir por la verde Vamos